Muy bienvenidas reinitas y reyes del hogar una vez más a mi canal. Reinitas bellas del hogar, les doy la bienvenida a mi canal. Y en esta ocasión, en el Cafecito con Katy, vamos a estar conversando de un tema que me han preguntado mucho, 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 pero muchísimo chiquillas. Chiquillos, porque también les sirve a los hombres. ¿Qué es acerca de los masajes reductores? Bueno, mis reinitas del hogar. No sé si se dan cuenta que me creció cualquier cantidad del pelo, chiquilla, en estos días. Me creció así como tanto, no sé. Y me creció como más rubio, como más brilloso, no sé. No sé qué pasó. La buena alimentación. Chiquillas, vayámonos a lo que nos convoca. Katy, uno puede adelgazar con los masajes reductores. Se bajan kilos con los masajes reductores. ¿Se reducen centímetros con los masajes reductores? ¿Sirven de algo los masajes reductores? ¿Sirven de algo los masajes reductores? Por supuesto que sí, mis reinitas del hogar. ¿Se adelgaza con los masajes reductores? No. ¿Se bajan centímetros con los masajes reductores? Por supuesto que sí. Pero como esto es muy contradictorio, Katy, explícate, por favor. Bueno, empecemos por el principio. Pongamos un ejemplo. Si yo estoy súper gordita, por ejemplo, yo estoy pesando, por decirle, 90 kilos, 95 kilos. ¿Puedo hacerme masajes reductores? Lo ideal, reinita hermosa del hogar, es que si estás pesando 95, 100 o más de 100 kilos, primero, antes de hacerte masajes reductores, bajes por lo menos unos 10 kilitos. Si estás en 100 kilos, por lo menos intenta bajar hasta los 90. Y si estás pesando 90, intenta bajar por lo menos 5 kilitos. ¿Por qué? Porque muchos centros de estética, primero te mandan como a hacer un plan de adelgazamiento y después ya te atienden. Esos centros de estética, digamos, los más éticos. Porque los que no son éticos, así pese 200 kilos, te van a querer hacer el masaje reductor y el tratamiento igual, con la esperanza que mientras tanto tú te haces el tratamiento reductor, tú vayas al nutriólogo y adelgaces. Pero no es lo ideal. Lo ideal es ya ir con ciertos kilitos bajados. Ya, pero, pucha, estoy pesando 90 kilos, 95, 100. Y siento que quiero ir a un centro de estética y ponerme las manos de una masajista y a lo mejor así me animo a adelgazar y me da más ganas de adelgazar. Y digo, ya que estoy pagando, me voy a sacrificar. Sí, también puede ser. Vuelvo a decir, no es lo ideal, pero también lo puedes hacer. Ya, entonces pongamos de ejemplo que yo peso 95 kilos. Me voy a un centro de estética. Lo ideal es que junto con los masajes reductores, yo esté ya en un plan alimenticio con un nutricionista, un nutriólogo, alguien que sepa que me vaya guiando, me vaya orientando de acuerdo a lo que yo necesito. ¿Qué hacen los masajes reductores entonces si no adelgazan? Chiquilla, los masajes reductores hacen todo el milagro y toda la maravilla de lo que significa moldear tu cuerpo. Moldear porque nosotros, nuestra piel y nuestra grasita literal es como una masa que se va amasando y uno le va dando forma, digamos. Si yo estoy adelgazando, por ejemplo, les digo, en estos momentos yo quedaría estupenda chiquilla, súper, súper regia si me fuera a un centro de estética y me hiciera masaje. ¿Por qué? Porque todos los kilitos que yo ya bajé, estoy tratando con el modelador como de que mi piel vuelva a su estado original, cosa que no va a pasar fácilmente porque yo no tengo 20 años ni 30, ya. Ustedes saben la edad que tengo. Entonces, va a ser más difícil. Entonces, si yo me fuera ahora a un centro de estética, las masajistas me dejarían estupenda, pues, chiquilla, a base de amasamiento, de percusiones, de todos esos milagros que hacen las masajistas. Y más, si ocupan máquinas, muchísimo mejor, porque, por ejemplo, el electrofísico sirve para trabajar el músculo. El electrofísico trabaja directamente el músculo. Es como estar engañando a tu cuerpo, haciéndole creer que estás haciendo abdominales, pero no lo estás haciendo. Entonces, los masajes reductores por sí solos no adelgazan, chiquilla, no se confundan y que tampoco vayan a un centro de estética y las engañen diciéndoles si tú vas a adelgazar, aquí te vamos a poner máquinas, te vamos a hacer masaje y vas a adelgazar. No es así de fácil, mis reinas del hogar, mis reyes del hogar, porque hay hombres que también se hacen masajes reductores. Siempre, siempre lo que te va a adelgazar es tu plan alimenticio. El hecho de que tú no seas sedentario, sedentaria, que hagas ejercicio, que te muevas, que te alimentes bien, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué va a ser el masaje reductor? Darte forma, esa forma maravillosa, chiquilla. A cierta edad, los pechos se caen, a cierta edad, el queque, el tan bembe también se cae y a las masajistas le podemos dar forma. Si no, es más, si tú no tienes muchas pompas, Si no eres potoncita, te puede hacer una masajista un buen y bonito glúteo, chiquilla. Pero, ¿cómo se hace eso? Bueno, amasando con las manos. Como les expliqué, nuestro cuerpo, nuestros músculos, nuestra grasita, nuestra piel, es todo moldeable. No sé si me entienden. Es moldeable. Tal vez alguna de ustedes, más de alguna ocasión, se ha hecho masaje reductor y sabe de lo que yo estoy hablando. Puede que alguna, que haya alguna que me diga, Sí, Katy, yo antes no tenía muchas pompas y sí me formaron. No es que las chiquillas no van a quedar como la Kim Kardashian, o sea, no. Pero les va a dar forma al glúteo. No es que vayan a quedar como la J-Lo con unas pompas gigantes, pero les van a dar forma a sus pompas. ¿Me entienden? Lo mismo pasa con los pechos chiquillas. Obviamente, al amamantar y por los efectos de la gravedad y por los años, los pechos se caen. ¿Qué puede hacer una buena masajista? Reafirmar la mamá. Reafirmarla, tonificarla. Tampoco va a quedar, es lógico, como cuando uno tenía 18 años, pero sí se puede hacer algo sin necesidad de una cirugía o algo más drástico. ¿Me explico? Se puede hacer algo, se puede hacer un trabajo bonito. La verdad, chiquilla, es que los masajes reductores yo se los recomiendo al 100%. Si alguna vez tuviste duda o pensaste, servirá, no servirá, darán resultados o a lo mejor voy a botar mi plata. No, chiquilla, yo trabajé muchísimos años en eso, vi resultados maravillosos, vi cómo es que es importante sentirse bien con uno misma en el sentido. A ver, chiquilla, sabemos que hay mujeres súper hermosísimas, con cuerpo perfecto y maravilloso y son tremendamente infelices. No estamos hablando de eso, no estamos hablando de que voy a ser más feliz porque me veo más bonita y más flaca. No, yo sé que no es así, la vida no es así, la realidad no es así. Pero pucha que se siente bien uno al mirarse al espejo y verse, ya sea más delgada o ya sea tu piel sin celulitis o más tonificada. Si uno se siente bien, no vas a llegar a la felicidad máxima porque la felicidad máxima no existe, pero te vas a sentir súper, súper bien. Ahora, los masajes reductores se trabajan absolutamente en todo el cuerpo, chiquilla. Si queremos reducir los brazos, se puede. Si queremos tonificar y levantar los pechos, se puede. Si queremos hacer más cinturita y sacar esa grasita abdominal que, como bien dice Arjona, ningún aeróbico sabe quitar. También se puede con los masajes reductores. Se puede quitar la celulitis chiquilla. Si no en un 100%, por lo menos, por lo menos en un 70-80%. Y eso ya, ya te, te, o sea, es otra cosa ponerse un traje de baño, mirarte y ver que no, que tu piel no está llena de celulitis. Es maravilloso. Los masajes reductores son maravillosos. Yo tuve una amiga que era mi masajista estrella, me masajeaba y nos masajeamos mutuamente. Nos hacíamos reductores, nos sacábamos la celulitis, nos hacíamos todas esas maravillas. ¿Y qué pasó? Que a esta criatura se le ocurrió, para variar, irse de Santiago. No sé qué les pasa a mis amigas que todas se quieren ir de Santiago hoy. Y me ganzó la que abandonaba. Bueno, y se fue y nunca más la vi y nunca más nos masajeamos mutuamente. Terrible, porque ahora si quiero ir, para que me saquen las celulitis, tengo que pagar. Y ahora, en este momento, no estamos para eso de gasto. Pero, chiquillas, si ustedes quieren hacer ese gasto, si tienen su platita ahí, o si están dispuestas, no sé, a ir y chum con la tarjeta, o sea, hacerle pebre la tarjeta al gordo, háganlo, chiquillas. Yo, no, no hacerle pebre la tarjeta al gordo. Háganse los masajes reductores, eso sí, se los recomiendo. ¿Funcionan? Claro que funcionan. Siempre y cuando tú pongas de tu parte y te cuides. Cuando me refiero que te cuides. Mucha, mucha, muchísima, muchísima agua, porque todas las toxinas, toda la grasita, todo lo que uno va eliminando con los masajes y con las máquinas, se elimina, por supuesto, a través de la orina, del sudor, etcétera, etcétera. Entonces, el agua es importantísima, chiquilla. Es importante cuidarse, porque yo no puedo estar una hora con una masajista y más encima estarle pagando para después ir a darme una tracona al McDonald's. O sea, no funciona así la cosa, chiquilla. La que quiere es el este que le cueste. Si quieres hacerte masajes reductores, si quieres sacarte la celulitis, si quieres que te armen las pompas o te levanten los pechos, se puede. Sí se puede, porque los masajes reductores sencillamente son milagrosos. Milagrosos. Pero, tampoco milagrosos en el sentido de que yo me como tres tortas al día y cinco Whopper y me voy a masajear y quedo flaca. No, no funciona así, chiquilla, lamentablemente. Ahora les voy a hablar de las máquinas. Por ejemplo, el electrofísico sirve para tonificar. ¿Qué otra cosa puede tonificar la piel? Porque piensen que al sacar, 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 sacar grasita, la piel va quedando flácida, ¿cierto? Necesitamos apretar esa piel. Lo mejor, lo mejor para apretar esa piel es el Crio Gel. El Crio Gel generalmente te lo van a aplicar con vendas. Las famosas vendas frías. Yo sé que ahora, en estos momentos, en los centros de estética, hay muchísimas más máquinas, mucho más sofisticadas y mucho más avanzadas de 12 años atrás, cuando yo trabajaba por chiquilla. Cuando yo trabajaba era casi todo manual. Eran pocas máquinas que ocupábamos, la verdad. Por eso nos matábamos tanto también haciendo masaje. Pero ahora, en los centros de estética, hay máquinas maravillosas, chiquillas, maravillosas. El ultrasonido. Bueno, ahora hay de todo. Sesiones de electroestimulación, cavitación, vacuderm, vacuterapia. Hay lipólisis, láser. Hay un montón de cosas chiquillas en los centros de estética. Incluso hay centros de estética que tratan las varices. Entonces, hay un montón de máquinas sumamente sofisticadas, sumamente avanzadas, que 12 años atrás, cuando yo ejercía, digamos. Pero así todo, con las pocas máquinas que teníamos, y manualmente lo grabamos muchas, muchas cosas. Imagínense ahora que está todo tan moderno. Esto es casi como hacerse una lipo sin cirugía, chiquilla. También hay máquinas para la celulitis. Yo sé que ahora hay como inyecciones que te ponen para la celulitis, incluso para la grasita. Pero de eso yo no les voy a hablar porque no es mi tema. Nunca lo hice, nunca lo trabajé y no sé de qué se trata. Pero ustedes, si quieren averiguar, chiquillas, por las suyas, yo sé que en estos momentos incluso te ponen como inyecciones en las zonas dañadas por la celulitis y te ponen inyecciones directo en la grasita, en la guatita. Como les digo, no es lo que yo hacía, no es, jamás lo hice, no sé de qué se trata tampoco. Yo lo he visto así como a la pasada en el Instagram. Pero son cosas que, son cosas que estoy segura, segura, chiquillas, que llevan a la, que están en la vanguardia ahora en día. Como les dije, yo sí les recomiendo los masajes reductores porque más que adelgazar, más que, ah, que la talla, que cuánto bajé, que cuántos kilos bajé, es lo que te moldea tu figura. Yo sé que muchas, muchas famosas, muchas famosas porque lo han dicho, aparte de que hacen dieta y mucho ejercicio, bla, 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 bueno, obviamente algunas sí tienen cirugía, pero una cirugía también es algo que con el tiempo, o sea, si yo me hago, por ejemplo, una abdominoplastía y yo no me cuido, voy a recuperar toda la grasita que el doctor me sacó y toda la cintura que me armó y todo lo que el doctor hizo, igual lo voy a perder si no me cuido. Entonces, muchas famosas se mantienen solamente con masajes reductores. Tal vez después de haberse hecho una operación, una lipo, una abdominoplastía, un levantamiento de glúteos o lo que sea, se mantienen con los masajes reductores y se mantienen con las máquinas que se ocupan, permiso chiquilla, y se mantienen con las máquinas que se ocupan en los centros de estética. Yo lo recomiendo porque lo viví, porque vi, chiquilla, les voy a contar que había hace, no sé si ustedes se acuerdan, hace muchos años atrás, unos 13, 14 años atrás más o menos, un programa en el Buenos Días a Todos que se llamaba 10 veces mejor, 10 veces mejor, si así se llamaba, 10 veces mejor o algo así. Y era una esteticista que se llamaba Angélica Contrera, no sé si ustedes se acuerdan de la señora Angélica Contrera, que hacía este programa en el Buenos Días a Todos, que una dueña de casa, así común y corriente, llamaba y decía, sabes que yo no tengo plata para hacerme un tratamiento estético, pero estoy dispuesta a hacer todo lo que ustedes me digan con tal de adelgazar y con tal de que me transformen. Y esta señora hacía toda una transformación al cuerpo de esta persona. La hacía adelgazar, la moldeaba, la masajeaba, le sacaba la celulita y le sacaba la grasita. Más encima venía una estilista y le hacía un regio corte de cabello, le daba color. Venía una asesora de imagen y la vestía entera, le cambiaba el look. O sea, literal, la dueña de casa quedaba 10 veces mejor, chiquilla. Era una cosa impactante, que yo me gocé todo ese programa, yo me divertí tanto, tanto haciéndolo, porque yo trabajaba con la señora Angélica Contrera. Yo trabajé con la señora Angélica Contrera en uno de sus centros de estética, porque tenía como cuatro. Yo trabajé con ella en uno de sus centros de estética y allá llegaban las doñas de casa y las transformábamos enteras, chiquilla. Y era súper entretenido. O sea, ustedes no tienen ni idea cómo yo me divertía haciendo eso y viendo ese cambio. Viendo ese cambio del antes y el después. Chiquilla, y ahora quiero tocar otro tema más, más profundo con ustedes, de lo que significan los centros de estética o los masajes reductores. ¿Por qué las dueñas de casa se han fijado que generalmente la mujer que trabaja fuera de casa es la mujer que más se arregla, que más va al gym, que ocupa, no sé, uñas acrílicas, que se base su pestaña, que se preocupa más de su apariencia física que nosotras que estamos en la casa? Eso es una realidad, chiquilla. No es una realidad. O sea, a ver, yo no voy a culpar a ninguna dueña de casa, por supuesto que no, porque lo he vivido, porque sé lo que se siente. Después de trabajar, no ocho horas diarias, ni diez, ni doce, un millón de horas diarias, lo que menos, lo que menos te queda en ganas es de cuidarte, de hacerte el pelo, de ir a que te hagan las uñas, de, no sé, preocuparte tal vez, incluso hasta de la ropa. Chiquilla, es cierto. Uno cuando es dueña de casa se descuida y es una realidad. Pero no porque uno quiera, no porque uno no quiera verse bonita, no porque a uno no le guste verse joven y bella. A todos nos gusta, ¿a quién no le gusta? Pero una chiquilla, y hay que reconocer que una siempre se posterga. ¿Por qué? Porque una dice, totalmente, porque uno se, a ver, se autocastiga, sí. Es que yo no trabajo, ¿cómo me voy a gastar esa plata en, por ejemplo, hacerme reductores? Es que yo no trabajo, entonces, ¿cómo me, yo me voy a ir a gastar 80 lucas en una peluquería? Que yo no trabajo, entonces, ¿cómo voy a pagar una membresía en un gimnasio? Chiquillas, nosotras las dueñas de casa, sí, trabajamos, y trabajamos muchísimo, muchísimo. Si pueden, si pueden, si tienen tal vez un esposo generoso que les diga, anda al gimnasio, yo te lo pago, anda a hacerte reductores, yo te lo pago, anda que te arreglen el pelito, yo te lo pago. Acepten, chiquillas, acepten, no se sientan culpables, quitémonos la culpa de encima, y quitémonos esa tontería de, es que yo no trabajo, entonces yo no me merezco esas cosas buenas y bonitas que se merecen las que trabajan. Todas trabajamos, todas trabajamos, chiquillas, todas trabajamos. Que nosotros no tenemos un sueldo, eso es otro cuento aparte, eso no tiene nada que ver con el trabajo. Ser dueña de casa es un trabajo, ya lo conversamos una vez. Chiquillas, quitémonos esas cosas de nuestra cabeza. Queremos ir a la peluquería y gastarnos 100 lucas en la peluquería, no nos sintamos culpables, por supuesto, si tu esposo puede pagarlo, o si la persona con la que vives te está dando un regalo, o si tal vez ahorraste para eso. No estoy diciendo que vayamos a quitar la comida de nuestro refrigerador para irnos a gastar 100.000 pesos en la peluquería. No me malentiendan mis reinas del hogar. Si ustedes pueden juntar su platita, ir a hacerse masajes reductores, vayan, háganlo, vale la pena, se los recomiendo. Si el esposito les dijo, te quiero hacer un regalito y quiero que vayas a la peluquería y que te gastes 100, 120.000 pesos en la peluquería, háganlo, sin culpa, chiquilla, sin culpa. Si el esposito les dijo, te voy a regalar una cartera, esa, esa cartera Michael Kors, que son una barbaridad de cara y fea, chiquilla, las cosas como son, re fea las carteras. Bueno, pero si a ustedes les gusta, no importa. Que no estamos hablando de gusto. Bueno, pero si el esposo les dijo, cómpresela, mi amor, llévela, yo le pago, no importa, le sacamos en cuotas. Chiquilla, háganlo. ¿Por qué sentirnos culpable? ¿Por qué me voy a sentir culpable que mi esposito me quiera regalonear? ¿Por qué me voy a sentir culpable que mi esposito me regale unas botas de 70 lucas? ¿Por qué me voy a sentir culpable que mi esposito me pague una membresía en un gimnasio? ¿Por qué yo no trabajo? No, pues si yo también trabajo. Él trabaja mucho, se saca la mugre. Y yo también. Entonces, en serio, chiquilla, yo, a mí me encantaría que todo el mundo cambiara esa manera de pensar tan fea, tan básica y retrógrada, que la dueña de casa no tiene derecho a gastarse la plata porque como no trabaja, no sé, siempre me ha cargado y me opongo y me voy a seguir oponiendo a ese pensamiento retrógrado, a ese pensamiento machista y horrible que generalmente viene de otras mujeres chiquillas. Todas las veces, todas las veces del mundo que me han dicho mantenía, que no trabajaba y que no sé qué, que no sé qué, ¿has venido de una mujer? Irónico. Entonces, ¿por qué me fui en ese tema tan profundo, chiquilla? Porque nosotras las dueñas de casa sí nos descuidamos. Nos descuidamos porque primero hay que pagar la cuenta, primero hay que esto, primero el hijo, primero el esposo, primero los zapatos del niño, primero esto, primero allá, primero acá. Y sí nos descuidamos. La mujer que trabaja afuera se cuida más, no solo porque sale, ¿cierto?, como al mundo que se enfrentan las personas ahí a trabajar, tal vez en una oficina o, bueno, lo que sea que trabaje, se cuida más y porque también se lo puede costear, pues, chiquilla. Si una mujer trabaja afuera y gana por decirles 300, deja 200 para el hogar y 100 para ella. Si una mujer trabaja afuera y gana un millón, se gasta, no sé, 600 en la casa y 400 para ella. Entonces, por eso generalmente las mujeres que no son dueñas de casa lucen mejor y se ven mejor y se cuidan más y se preocupan más porque también tienen las lucas para hacerlo porque, obvio, trabajan en su platita y porque nos sienten esa culpabilidad porque dicen, me gasto 200 lucas en un tratamiento estético, total yo trabajo. Y nosotros las dueñas de casa, ¿por qué sentimos culpa de gastarnos 300 lucas en un tratamiento estético si también trabajamos? Entonces, mis reinitas del hogar. Raya para la suma. Los masajes reductores no es que adelgacen por sí solos, no son milagrosos en el sentido de que puedes descuidarte, ser sedentaria, comer lo que quieras y estar flaca, no. Llevan un esfuerzo de por medio, de parte tuya, que te cuides lo que comes, que tal vez hagas alguna actividad física, mucha agua, etc. Pero, funciona. Ah, chiquilla, otra cosa que les quería decir. ¿Y para qué me voy a hacer masajes reductores? Mejor me mato en el gimnasio y hago 100 horas diarias de gimnasia. Chiquilla, nada, no hay nada, no hay ejercicio en este mundo que modele tu figura como los masajes reductores. No hay, no existe. Chiquilla, y es mi humilde opinión. Esto es mi opinión. No sé si tan humilde, porque yo soy, cuando doy mi opinión, soy como mea pesada. No sé si tan humilde es mi opinión. Es mi humilde opinión. Siento que el cuerpo que te hace el gimnasio no es tan bonito o no es tan como curvilíneo como el cuerpo que te hace el masaje reductor. Siento que el gimnasio te da un cuerpo muy tonificado, muy fitness, muy musculosito, que es bonito, si no es feo, pero siento como que el masaje reductor tiene la otra gracia de modelarte, de moldearte y de dejar las curvas, chiquilla, curvas. Porque hay muchas mujeres que tienen una figura maravillosa de gimnasio, pero no tienen muchas curvas porque son como como la guata así, como dura, así como marcada, no sé, bueno. A mí ese tipo de cuerpo me da cosita. De hecho, siento que cuando la Jennifer López, yo soy súper fan de la J-Lo, que cuando la Jennifer López estaba más gordita, nunca ha sido gordita la Jennifer, pero a ver cómo les explico. Ahora está demasiado fitness, demasiado tonificada, demasiado marcada, demasiado está muy flaca. Incluso tiene como calugas y eso. Y en su tiempo, cuando no tenía calugas, ni estaba, no estaba tonificada y no estaba marcada por el gimnasio, tenía unas curvas mucho, mucho, mucho más bonitas. A eso me refiero. Pero en mi opinión, si tú quieres ir y tonificarte en el gimnasio y sacar músculo y ahí el six-pack, maravilloso. Pero yo te estoy hablando de lo que hacen los reductores, que los reductores te modelan, te moldean, trabajan tu piel, tus músculos, tu grasita, como si fuera una masa, como si fuera un alfarero que moldea una... ¡Ah, ya me fue la profunda! Bueno, mis reinitas del hogar, hemos conversado de todo, del rol de las dueñas de casa, de hacer las cosas sin culpa, chiquillas. Si pueden, por supuesto, la que no puede, pucha. Por ejemplo, yo en este momento no puedo, por mucho que quiera ir a un centro de estética que me masajeen la guatita, que me saquen la celulita. No puedo, yo sé que hay prioridades y tengo que respetar esas prioridades. Pero apenas pueda yo lo voy a hacer porque algo que me fascina, que antiguamente lo hice mucho, 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 se los recomiendo. Funciona, si funciona baja talla, baja centímetros, por supuesto que sí, por supuesto que baja talla el centímetro. La piel se pone más joven, la piel se pone más linda, más tersa, más tonificada, etcétera. ¿Qué más? Bueno, eso chiquillas, yo espero que esta conversación les haya gustado, que les haya servido. Si no están de acuerdo conmigo, chiquillas, siempre se los he dicho, a no ser que me insulten y que me echen grosería, denme su opinión, díganme, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo, Katy, por esto y por esto. Maravilloso. Todas las opiniones se respetan. Yo les cuento que yo trabajé en eso, que yo soy experta en masajes reductores, por lo tanto, lo recomiendo 100% a ojos cerrados. Y lo otro que yo les recomiendo, chiquilla, dejemos la culpa a un lado. Basta de culpas, basta de sentirme culpable porque me compré un perfume de 50 lucas y pucha que lata y yo no trabajo. No, mi siela, usted trabaja igual y se saca la mugre trabajando todo el día con los niños, que el colegio, que esto, que la compra, que el líder, que la feria, que no sé qué, que barra, que trapea, que tienda la ropa, que plancha la ropa, que no sé qué. Usted se saca la mugre igual que su esposo, así que usted también se merece cosas buenas y cosas bonitas sin culpa, chiquilla. Así se va a titular mi video de hoy. Un cafecito con Katy sin culpa. Bueno, mi reinita del hogar, ahora, ahora recién me voy a ir a preparar un cafecito. ¿Por qué? ¿Por qué no me lo quise preparar mientras conversaba con usted? Porque no tenía ganas, pues, chiquilla. Más fome que comer sin ganas. Pero ahora como que ya le batí mucho a la lengua, ya me desahogué, di mi humilde opinión. Y ahora me voy a ir a hacer un cafecito con una cosita, un dulcecito que tengo por ahí. Y eso fue mis reinas hermosas del hogar. El próximo cafecito con Katy también va a estar súper interesante, chiquilla. Ustedes saben que yo estoy luchando con toda mi fuerza y con la vida por deshacerme del estrés. ¿Y qué estáis haciendo Katy para sacarte el estrés de encima? ¿Y qué estáis haciendo para no estar tan estresada como estaba la otra vez? Bueno, eso se los voy a contar en el próximo cafecito con Katy. Yo les agradezco que me hayan visto, les agradezco si vieron todo enterito el video. Gracias por estar en mi canal. Suscríbete si no estás suscrito. Sígueme en la casita de Katy en mi Instagram guión bajo la casita de Katy. Yo te mando un beso, un abrazo y nos vemos en un próximo videíto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!